Bueno, es la segunda jornada del juicio elegante. Recordemos que está acusado de amenazas, de privación ilegítima de la libertad, entre otros delitos. En el día de ayer había hecho una exposición en la cual daba una explicación muy tranquila de todo lo que había sucedido. Matías Castelli sigue trabajando allí en Mercedes y acaba de salir elegante. Tenemos entendido que salió, hicieron una pausa. Cuando intermedio, ¿pudiste dialogar con él? ¿Dijo algo? Hola, Mil. Una segunda jornada, como vos bien decís, es muy intensa también. Acaba de terminar hace segundos nada más por esta puerta donde se está desarrollando este juicio. Acaba de salir elegante. Vamos a escuchar lo poquito que dijo. A ver, a ver, a ver. Elías, muy cortito. Estamos solamente nosotros en vivo para TV. Confías en tu inocencia, se te ve tranquilo. Lo único que puedo decir es que agradezco a las personas que me hicieron apoyo ayer y hoy, las que vendrán los próximos días y que no puedo hablar sobre el tema. Así que, gracias y valoro su trabajo. Que tengan un buen día. Hiciste una muy larga declaración ayer. ¿Te vas conforme? ¿Confías en tu inocencia? Tranquilo nomás. Con la tranquilidad. ¿Qué podés opinar de lo que dijo Muelita? Nada más eso, nada más. Disculpe. Que tengan un buen día. Hasta luego. ¿Está en lo cierto lo que dijo Otergiversó? Bueno, ahí vemos, ¿no? La salida de Elian. Elian Ángel Valenzuela aquí, ¿eh? No elegante, porque se está desarrollando un juicio con delitos importantes. Chicos, tenemos nosotros el privilegio, más que el privilegio, la responsabilidad de poder ingresar a un juicio oral y público como este que se está realizando. Hay buenas y malas. Hay buenas y malas en estos dos días. La declaración de ayer de elegante fue astuta, fue inteligente. La verdad sumó un punto a favor. También sumó un punto a favor testimoniales como las de hoy. Un vecino que dijo, y en el barrio todos le quieren sacar plata. Eso resonó muy fuerte aquí. Que dijo siempre elegante eso. Sumó también como... Claro, no, un testigo sobre cómo todos le quieren sacar plata. Claro. Eso es un punto también a favor de elegante. Un punto a favor también, lo adelantabas vos ayer, Mauro, Rosa, que es la mujer que iba en esta situación de secuestro por la cual elegante está acusado, retiró su demanda. Se van sumando puntos a favor. Ahora, me preguntan, hay una cuestión insolayable que la pudimos observar nosotros ayer. ¿Qué pasó? El que iba con elegante en el auto, en la situación de secuestro, que es el delito más grave por lejos y por el cual se puede ir efectivamente preso. Muelita. Muelita llegó esposado y está detenido hace siete meses. Entonces vos decís, a ver, iban los dos en el mismo auto. Uno, la figura pública, en libertad. El otro, preso. Y la declaración de Muelita no fue favorable a elegante. ¿Qué dijo? Confirmó que hubo un arma, confirmó que hubo un disparo y confirmó que hubo amenazas. ¿Se entiende? Por eso digo, en estas dos jornadas, la verdad que las dos muy intensas, se suman luces y sombras. Y la verdad que es una declaración que no lo favorece a elegante. Pero pará, Mati. Están los dos en el mismo banquillo, en el banquillo los acusaron. Bueno, pero era esperable que declare contra elegante. No, que no suele pasar que un imputado declare contra otro. Te quiero preguntar claramente, porque hay una nota que hizo Nacho Giuliano más temprano, no sé si la vamos a poner al aire, donde habla Muelita, o tengo entendido que hizo una declaración, no sé si fue en el traslado, Mati. Muelita directamente dice el único culpable de lo ocurrido fue Elian. Es decir, es el coautor, sería para la justicia, y dice todo pasó, pero no fui yo, fue él. Claro. Sería esa la síntesis. Claro, Muelita dice me estoy comiendo un garrón. Liza y llanamente. Él está detenido, eso sí, porque tenía una tubicera en el momento de estos hechos que ahora están siendo juzgados. Por eso permanece detenido también. Además, la justicia lo detuvo después a Muelita que a Elian. Recordemos que Elian, elegante, está con eximisión de presión por un recurso extraordinario. Pero, en definitiva, y aquí me estoy metiendo en estrategias de defensa, también he sabido que elegante cambió su defensa el viernes, porque le renunció su actual abogado. Aquí no se explican, aquí no se explican, vamos a decirlo en llano, cómo lo dejaron tan solo a Muelita. Tan solo a Muelita. Se iba en el mismo auto que elegante, como la defensa anterior, como la defensa anterior de elegante, no colaboró también en la defensa de Muelita. Porque, en definitiva, Muelita, ahora está. ¿Qué querés decir? Se puede decir resentido y que si estuviese una situación judicial mejor, mejor asesorado, con la misma defensa que elegante, tal vez sus declaraciones serían más suaves. Igual te puedo decir algo, Matías, perdón que me meta en un tema del derecho, ¿no? Sí, como no. La palabra de un imputado no es palabra santa. Es decir, sea al revés, hubiese sido al revés, que elegante mande al frente al otro, una declaración de un imputado contra otro no tiene el valor que tiene una prueba, ni un testigo, ni una prueba pericial. Acá lo que se está discutiendo, que con Matías sabemos, es si los hechos ocurrieron o no. Es decir, se puede probar que tal día, entre tal hora y tal hora, elegante y el fulano es Muelita. Me quedé... Sí, privaron de la libertad al empleado municipal Torre, lo amenazaron con un chumbo, hicieron un disparo al aire. ¿Se puede probar o no? Esa es la discusión de este juicio. Lo único que importa es eso. No importa nuestra apreciación. La interna entre ellos es otra cuestión que pasa a un segundo plano. Lo que te quiero decir es que cuando declara uno contra otro, vos siempre presumís, demandás la declaración de un imputado, porque quiere favorecerse. Sea al revés, hubiese sido al revés, que elegante mande al frente a Muelita, puede interpretarse como una declaración para buscar beneficiarse. Lo que le digo a Matías, es acá lo que vale es que el tribunal, cuando termine todo, diga, a ver, como decía Matías recién, ¿cuánto tengo de elementos veraces para probar qué pasó, qué elegante con este Muelita o elegante solo, agarró un arma, amenazó con un arma a este Torres, que es un empleado municipal de General Rodríguez, y lo amenazó básicamente para que de alguna manera liberaran unos amigos de elegante que se habían peleado con otras personas. ¿Eso se puede probar? ¿Sí o no? Eso es lo que se está discutiendo. Si se puede probar, habrá una pena. Mati, hablaste con la mamá elegante, contanos. Sí, coincido plenamente para cerrar, Mauro, claramente, acá lo importante es la prueba, hay prueba, no hay prueba, pero también es muy importante que los dos que están acusados quisieron declarar, es algo que tiene mucho peso en cualquier juicio. Pudimos hablar con la madre de elegante, llegó preocupada a este juicio, con el correr de las horas va adquiriendo tranquilidad. Hablábamos en la jornada de hoy con la mamá elegante. ¿Puedes decir en defensa de Elian? Una madre siempre va a decir todo lo bueno, todo lo mejor. ¿No es preocupado por el resultado del juicio? Y como toda persona que enfrenta un juicio va a estar preocupado, va a estar ansioso. Estuviste en una de las situaciones que hoy se están juzgando, ¿puede ser? No, creo que no, la verdad que chicos no lo puedo contestar porque... ¿Crees que se impuesta la acusación? Realmente estoy nerviosa y no puedo contestar. ¿Desde lo personal? ¿La acusación para vos? Y siempre. ¿Desde lo personal cómo vivís toda esta situación con Elian? Sí, ansiosa, nerviosa, con mucha fe ante todo. Injusto fue todo siempre, pero hay que llegar con fe, con fe, con buena onda. Adelante, como salimos la otra vez, ahora también vamos a salir. Jornada número 2, entonces, escuchábamos recién a la mamá de Elegante, con luces y sombras, argumentos a favor y argumentos en contra del cantante. Todo esto sigue mañana a las 10 de la mañana. Bien, mañana continúa, perdón, entonces la jornada. Gracias, Matías. ¿Tú está afuera? Buen trabajo, con ese testimonio exclusivo que conseguiste de Elian. Buen trabajo. Muchas gracias.